Música Música Dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero Porque el lechismo hoy se mara Si les aviento en sombrero Ya verán como recarán Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo qué borracho tengo Que me sigan hasta ahora Que me toquen el querite Pues ese niño es perdido Ven por un tiempo al dorito Que veas como me pico Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay El sauce y la palma Te des en tu alba Tus bocas de dulce Te abra cara azul Hermoso sonrillo Del sauce y la palma Palma de mi alma Que linda eres tú A romper el alba A romper el alba A la nieve A la nieve A la nieve Que linda es el sol Que humbra la tierra Que linda tan grande Del hombre que espera Su fiel compañera La hueca de su amor El sauce y la palma Se besen con calma Sus hojas se dicen De una cara azul Hermoso sonrillo Del sauce y la palma Palma de mi alma Que linda eres tú Hermoso sonrillo Del sauce y la palma Palma de mi alma Que linda eres tú Alguien Que linda eres tú Y la palma Pero sí Y la palma A la nieve Pero sí Pero que tenga marido Más no sea confundido Cuando resuelve la bola Ay 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 mamacito tu mi voz Por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el que lide, después el niño perdido, y por último el torito, pa' que veas como me pinto, ay ay ay, mamá por Dios. Por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el que lide, después el niño perdido, y por último el torito, pa' que veas como me pinto, ay ay ay, ay ay.